Gracias por ver el video. Pero antes de nada, ya que tengo vuestra atención, en el momento que os queréis marchar, me avisáis a mí y os enseño cuál es la puerta porque esta principal se va a cerrar y hay otra por el otro sitio para que no os perdáis, que es súper fácil perderse en este video, ¿vale? Simplemente es esto. Si nos vamos todos a la vez, genial, pero si os queréis, cuando os queráis ir, avisáis y os digo dónde es, ¿vale? Vale, aparte de eso, vamos a ello. Pues os cuento un poco de qué va. Esto que hacemos aquí, cuando tiemblas por algo. Sí, que es activado. Vale. Bueno, pues si no sabéis qué hacéis aquí, esto es una Meetup de WordPress local, lo que quiere decir que es un evento relacionado con WordPress que se hace a nivel local. Nosotros en Barcelona, pero en cada municipio que quiera hacerlo, de España y del mundo, puede haber una. Y la idea es divulgar sobre WordPress o relacionados para la gente del sitio donde montas la Meetup. En este caso, en este caso, nosotros de Barcelona y alrededores, también tenéis Granollers o tenéis Tarrasa. Y eso es lo que hemos venido aquí. Entonces, ¿de qué se habla en una Meetup local? Pues evidentemente de WordPress, es lo principal, pero hablamos de cualquier cosa que pueda estar relacionada con la creación de webs en WordPress. Puede ser contenidos, puede ser traducción, diseño, evidentemente desarrollo, puede ser SEO, de la propia comunidad. También hablamos a veces, pero bueno, en cualquier caso, que esté linkado con WordPress. Donde podéis ver las Meetups, además de venir aquí y apuntaros en Meetup, después las grabamos y las subimos a YouTube. Podéis ver las Meetups anteriores, al menos las online, no sé si todas, pero bueno, en YouTube, las que fueron... ¿Ya están todas? Pues están todas. Antes de hacer, durante lo peor de la pandemia, las hacíamos online. Y también podéis ver algunas en WordPress TV. La idea es que a partir de ahora, todas se verán en WordPress TV. Y, ¿vale? En WordPress TV es una plataforma de WordPress en la que podéis ver todos los eventos de Meetups, Workups y charlas que se han dado, o al menos todos los que los miembros de la comunidad hayan subido. Y a partir de ahora, sobre todo, podéis verlas todas en nuestra web, ¿vale? Que este es el dominio. Os cansaréis en esta charla de verlo. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién hace la de Barcelona? Lo hacemos estas cuatro personas. Hoy una de ellas no está, por motivos personales. Nos tenéis a nosotros tres, os digo quiénes somos. El primero que tenemos es Juanca Díaz, que lo tengo aquí a mi izquierda, que además de preparar todo el tema de sonido, pues es programador frontend. No sé si te quieres presentar tú. No. Estupendo. Tenemos a José Conti, que también está aquí a mi izquierda. Él es programador de WordPress y WooCommerce. Y luego estoy yo, que soy la diseñadora del grupo. Por eso siempre me gusta saber si hay alguien que no sea desarrollador aquí para sentirme un poco acompañada. Y bueno, os podéis cotillar en las redes sociales si queréis y buscarnos. ¿Cómo se monta un evento de este tipo cuando no tienes dinero, ni lo recibes, ni lo puedes dar, porque todo esto es en el mismo lucro y somos súper voluntarios? Bueno, pues a través de patrocinadores. Adelante, adelante. En este caso, a día de hoy, los que nos patrocinan son, por un lado, Cytron, que son los que nos pagan las empanadillas y la bebida que tendremos al final. Y durante los próximos tres meses, la propia comunidad de WordPress, el WordPress Community Support, creo que es. Bueno, es una parte de WordPress que se dedica a dar ayuda a las comunidades que se ven como nosotros, que no pueden conseguir un sitio ni patrocinado ni cedido. Pues durante un tiempo puntual te pagan un sitio que tú consideres o que creas que está bien. Y esta mitad, en concreto, pues nos la pagan desde el propio WordPress. Esto es lo que vamos a hablar hoy y la charla el mes que viene, en noviembre, la dará Juanca. Ahora, como estamos en tiempos inestables para el sitio y demás, estamos nosotros asumiendo un poco la carga de dar la charla para no hacerle un feo a otras personas que se tengan que involucrar y decirles no, no sabemos dónde va a ser o lo que sea, ¿vale? Entonces, por eso ahora nosotros estamos asumiendo esta parte. Normalmente no es así, normalmente las charlas o las actividades o lo que sea, las puede dar cualquier persona. Esto en la nueva web lo explicaremos, pero bueno, por ahora es un estado de excepción y por eso nos encargamos nosotros, ¿vale? Más adelante, si nos seguís en el comienzo de la mitad, os llegará el aviso de que irá la charla de desarrollo, no será de diseño. Un pequeño... ¿Sí? ¿La tienes? Pues cuenta, cuenta. A ver, la charla será sobre hacer copias de seguridad de WordPress, en principio centrado en el plugin de Duplicator, pero bueno, veremos un poco la teoría de qué son las copias de seguridad, las cosas a tener en cuenta y haremos una demo con Duplicator, pero podría ser extensible a cualquier otro, ¿vale? Son muy importantes las copias de seguridad. Muy bien, vale, os queremos recordar que todo lo que pasa aquí, como decimos, somos voluntarios, entonces las mitas son en beneficio de la comunidad en general. Todo lo que se hace aquí se supone que es para que la gente aprenda, participe y bla, 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 y no es en beneficio de nadie en concreto, ni para vender el libro de nadie, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, ahora sí, vamos con la charla, os vamos a enseñar la nueva web que estamos creando todavía, que hacía mucha falta, porque si alguno de vosotros vio la anterior... Bueno, la van a ver, la van a ver. Sí, la tenéis... Vale, pues la vais a ver si no la habéis visto. Bueno, yo diría que es más un blog, ni venido arriba, es un blog, y le hacía falta un poco de... Ya no solo por el aspecto, sino un poco por la información y la actualización, así que bueno, toda nuestra, no sé, mejor intención, recordamos que somos voluntarios. Y aquí, ah, vale, os voy a contar un poco cómo vamos a distribuir la charla, yo os voy a hablar de los contenidos y el diseño, si nos parecía obvio. Y Conti nos hablará de la parte multisite, de multilingüe, del staging y cómo se emigró. Y Juanca nos contará cómo hizo la parte de frontend y de backend, ¿vale? Ahora sí, os cuento un poco el disclaimer. Si alguno de vosotros aquí se dedica a hacer webs de manera profesional, con clientes y demás, bueno, sabéis que siempre ocurren imprevistos. Pues imaginaos cuando lo hace un equipo que lo hace absolutamente voluntario, en su tiempo libre, y que le quita tiempo a su vida personal para poder hacer una web. Eso quiere decir que está en construcción, ¿vale? Es decir, yo os enseñaré un diseño, os explicaré los contenidos que habíamos pensado, os explicaré muchas cosas, pero la web a la que podéis acceder ahora, veréis que estará cosas que no están aplicadas, secciones que faltan. Bueno, eso a mí personalmente también me parece interesante porque sobre todo la gente que no trabaja en esto a veces no comprende bien cómo son los procesos. Os hablaremos de ello. Lo bueno es que las bases están sentadas, pero claro, el tiempo es el que es y cuando uno hace las clases voluntarias hace lo mejor que puede. Entonces os vamos a explicar lo que hay, que es mucho y está súper bien, pero la web no es final, acabada para poner la alfombra roja y beber champán. ¿Qué es lo guay de esto? Que a medida que vayan pasando las meetups y pues si vamos sacrando cosas y la vamos mejorando, os podemos ir diciendo, esto se ha ido actualizando y ya podréis ver cómo la web se va acabando, que también es un ejercicio interesante. Así que dicho esto, voy a empezar mi parte, como os decía, y os voy a contar un poco cómo empezó el tema de los contenidos y demás, ¿vale? Como os digo, somos voluntarios y lo hemos hecho un poco, pues como hemos creído, quizá no como sería un proyecto de un cliente real, por si estáis acostumbrados. A ver, este engaño que es, ¿vale? Esto que veis aquí tan austero, ¿vale? Son los wireframes que yo hice para plantearlos un poco a ellos los contenidos que... Un momento... Bueno, ¿lo veis bien si hago así? Es que... Ah, vale, guay, sí. Chachi, mejor. Vale. Bueno, os pongo esto como ejemplo, ¿vale? A partir de aquí es donde partió toda la web. Pensamos, la web anterior, como os decía, era un... Básicamente era un blog, tenía alguna otra cosa, pero básicamente era un blog. Y entonces, aparte del aspecto, como os decía, había la necesidad de explicarle a la gente que viene a las meetups qué se hace aquí. ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo se puede ser ponente? ¿Cómo se puede patrocinar? Al final, nosotros hacemos mucho el ejercicio de ir nosotros a la gente a buscarla y queríamos un poco quitarnos trabajo en ese sentido y que la web sirviera para que vosotros pudierais saber lo que hay y, por supuesto, que estuviera actualizada con los eventos que se han hecho. Y también queríamos que los... Al final, todos los ponentes que vienen aquí, de cualquier evento WordPress, vienen de manera voluntaria. O sea, evidentemente, el amor al arte está muy bien, pero sabemos que también está muy bien que te reconozcan el trabajo. Entonces, poder poner con cara y ojos esas ponencias, decir quién es la gente que las hace, a qué se dedican y que, en cierto modo, tengan un sitio de promoción un poco, nos parecía importante como manera de, entre comillas, pagar a la gente que da su tiempo para venir aquí y crear una charla y demás. Porque aparte, no solo de empanadillas, viven los humanos y nos parecía interesante. Entonces, bueno, pensando un poco en todo esto, fue un poco lo que planteamos, ¿no? Crear todas estas series y secciones para poder dar un poco más de información. Y tan simple como que, bueno, yo, en este caso me encargué yo, me senté un día y empecé a plantear qué es un poco lo que se podía hacer, que igual era necesario explicar quién eran los organizadores, qué información había que dar de ellos, queríamos poner fotos, o sea, nuestras fotos para que fuera un poco más humano y, bueno, en general para que veáis un poco cómo empieza una web desde lo más embrionario y cuando solo hay una persona de diseño y no hay nadie de contenidos, ni hay nadie que haga nada más, pues, bueno, esto empezó así, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poco cómo, así rápidamente, por si os da curiosidad, cómo está estructurado este documento. Este es un documento de Figma, si conocéis la aplicación, pues es una aplicación de diseño de interfaces, básicamente. Aquí a la izquierda tenéis las páginas, cada una de estas páginas tiene sus contenidos, ¿vale? Y entonces, esto concretamente es como lo hago yo, hay muchas maneras de estructurar un proyecto de diseño, así lo hago yo, pero, quiero decir, que si no lo habéis visto nunca así, no pasa nada, es simplemente que yo lo hago así. Entonces, bueno, aquí tenéis iconitos azules, iconitos naranjas, los iconitos naranjas son páginas, los iconitos azules son componentes, aquí tenéis, bueno, una parte de mood board, que tampoco al final hicimos mucho caso, de ejemplos y, bueno, atribuciones, porque es donde llevo llevando un poco el listado de dónde he sacado el material, he usado el material open source o de gente, por ejemplo, el último enlace es de un fotógrafo voluntario de la WordCamp Barcelona 2018, que está bien que cede su trabajo, pero también está bien decir que el trabajo es suyo, y entonces, intento llevar un poco la cuenta de dónde saco el material que uso para la web. Lo que no está especificado es porque lo he pagado a algún sitio y entonces, pues no hace falta que lo identifique. Entonces, bueno, por lo demás, yo creo un sistema, siempre creo un sistema de... Uy, aquí no se puede ver, me parece. Un sistema de rejillas... Ah, ahora sí. Un sistema de rejillas para cuatro dispositivos, tenéis el Full HD, el que sería el estándar, 1440, tablet en vertical y móvil, y a partir de aquí yo construyo todo, ¿vale? Todo esto que veis aquí son cosas que en verdad son explicaciones para los desarrolladores, yo todo esto lo sé, pero es para que esté ordenado. Bueno, esta es la identidad de WordPress y la nuestra, para simplemente tenerla clara. Estos son todos los colores que se han utilizado en la web para que se pueda ir directamente y en un solo sitio sabes ya todo lo que hay. La tipografía utilizada, estos son todos los iconos que se han utilizado también para que solo haya que descargarlos una vez y demás. Y bueno, aquí son todos los componentes que ha habido, que se utilizaron. Estos son todos los componentes para hacer formularios, estos son los enlaces y botones con sus respectivos estados, todos los estados de los G de los menús, el footer, cómo funcionan y demás. ¿Vale? Esto rojo que veis son los grids, ahora lo quitaré. Y bueno, por si nunca veis, probablemente no sepáis cómo funciona un Figma, esto también es divertido porque si yo lo hago aquí, si lo hago bien, lo hago aquí, luego utilizo este componente en el resto del documento y es todo igual. Si quiero cambiar algo, lo cambio aquí y se cambia en todos los documentos a la vez. Esto es una cosa más técnica, pero sí os da curiosidad. Bueno, estos son más esquemas para mí de cómo un mismo componente se ve en diferentes dispositivos para tenerlo yo un poco más claro. El aviso de cookies no se diseñó porque como no nos hace falta, pues ahí se quedó. Esta es la manera que yo tengo de indicar a la gente que entra en mis archivos que no se me olvidó de diseñar. Soy consciente de que no está diseñado, pero aún no se ha diseñado. Lo veréis en más páginas. Y bueno, estos son los componentes, las imágenes que ponemos para identificar el site theme, o la imagen destacada para que salga algo cuando se comparta en redes sociales y que no quede ahí un hueco raro blanco o se comparte una imagen aleatoria. Entonces ahora sí que os voy a explicar qué páginas hemos hecho. Estas son las páginas que hay hasta ahora diseñadas. Estas son páginas que he hecho más a mayores por temas logísticos. No tiene más importancia, ¿vale? Entonces, vamos a quitar el grid. Bueno, si queréis haceros una idea de cómo queda el contenido con el grid, pero simplemente el grid sirve para que todo esté igual de ordenado, ¿vale? A lo largo de la web. Bueno, luego, a ver, yo voy pasando porque hay muchas cosas que hablar. Si luego en la ronda de preguntas hay algo que veáis que yo no diga aquí y que queréis preguntar, feel free, simplemente que no quiero alargar esto más de lo que debería. Aquí hay algo que no sé qué es por ahí detrás, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues esta sería la home, ¿vale? Al final, simplemente cogí la densidad que ya teníamos y la apliqué y ya está. O sea, no os voy a dar la chapa muchísimo con cosas técnicas de diseño, sobre composición y demás, pero para nosotros lo más importante era que, que sobre todo si viene alguien nuevo a la web, sepa cuál es la próxima meetup y en el caso de que la haya, o cuál fue la última en caso de que no haya una nueva meetup. Esto quizás lo explique Juanca después cómo va, pero esto era lo más importante. Primero que la gente supiera de qué va esto, ¿no? Que es una comunidad local de WordPress, que a nosotros nos parece como súper obvio, pero si alguien no ha venido nunca, pues no sabes lo que es. Y sobre todo que el tema de apuntarte a la meetup y saber de qué va la meetup y demás, esté lo más visible posible. Esto es un... Claro, nosotros aparte de hacer meetups, hacemos WordCamps, que son eventos de WordPress, pero ya de dos o tres días, con muchas ponencias y demás. Son cosas separadas, pero evidentemente si hay un evento de WordCamp de Barcelona, pues nosotros lo suyo es que lo anunciemos y lo apoyemos o lo referenciemos a nuestros miembros. Si no os habéis dado cuenta, esto es una simulación de la WordCamp que hubo el 2016, ¿por qué no? Pero bueno, la idea es que abra una sección de quita y pon cada vez que haya una WordCamp de lo que sea, ¿vale? Un poco la descripción de qué es esto. Esto que veis aquí son fotos de lo que os decía, de un voluntario que las hizo y simplemente es el resumen de lo que hacemos. Y así que aquí tenemos el listado de los eventos anteriores, ¿vale? La idea es que como arriba ya está el evento que hay ahora, el próximo, pues aquí ya podéis ver los anteriores. Lo que sí que ya un poco diferenciador, hemos puesto lo que os decía, cómo se colabora aquí. Es decir, nosotros organizamos, pero aquí hay ponentes, aquí hay patrocinadores, aquí se pueden captar ideas de lo que queréis que se hable, etc. Bueno, pues aquí, y venir de asistente también. Aquí es donde lo podríais hacer. Sé que se ve súper pequeño, perdonad, ¿vale? Y aquí se un enlace un poco directo a explicar cómo se hace todo esto, ¿vale? También queríamos dar un poco de visibilidad al resto de Wordpress, en Cataluña, como os decía, las Wordpress locales, perdón, las mitas de Wordpress locales, pues puede haber tantas como municipios si la gente tenga ganas de montarlas. En este caso, las que hay activas ahora mismo en toda Cataluña, ¿no? Son estas, que son Terrassa, Granullés, Tarragona y Lleida. Si hubiera más, pues pondríamos más. ¿Las oficiales? ¿Hay no oficiales? La de Mátalo. Ah, bueno, sí, son oficiales. Las mitas se supone que tienen que ser oficiales y hay que darlas de alta en Wordpress, ¿vale? Por si un día queréis hacer una vuestra en algún sitio, tenéis que ir a Wordpress y darla de alta. Si no, bueno, sería una mita clandestina. Y otra cosa que hemos implementado que antes no había, queremos tener la idea de tener una newsletter. ¿Por qué? Ahora mismo todo se lleva a través de Meetup, que al final es una plataforma que no tiene nada que ver con nosotros, simplemente desde Wordpress se decidió que iba bien y que, bueno, y se paga, la paga Wordpress o los sponsors, y se usa. ¿Qué pasa? Que si mañana por lo que sea, Wordpress se enfada con Meetup, Meetup se enfada con Wordpress, o simplemente Meetup decida que es mejor irse de vacaciones, ¿qué hacemos con todos vosotros? No lo sabemos, no tenemos ninguna manera de contactaros, es decir, seguimos vivos y demás. Entonces, bueno, hemos pensado que quizá tener una newsletter donde también comunicaros los eventos, o si hay algún problema o lo que sea, pues tenemos otra manera de hacerlo, ¿vale? Y este es el planteamiento de la Home, que también es un poco el planteamiento de toda la web. Entonces, las páginas todas van con un patrón, que ahora lo veréis, de colores y demás, porque además de ser práctico y más fácil de desarrollar y no sé qué, como os decía, el tiempo es el que es, y decidí hacer un sistema que fuera lo más encapsulado posible y que se pudiera repetir y que a mí me resultara fácil de diseñar, y a los desarrolladores es fácil de desarrollar sin tener cada página que hacerla desde cero, ¿vale? Entonces, bueno, esto que veis aquí es, luego lo iréis viendo, ¿vale? La página de los eventos, que decidimos que el evento próximo o el que ya ha pasado inmediatamente sea el que más se ve, porque siempre nos interesa que al final la gente se apunte, pero bueno, yo siempre diseño opciones por si acaso, no sé, siempre cuando uno diseña no tiene en mente todas las opciones que hay y entonces yo diseño opciones varias y luego se acaba aplicando la que mejor convenga. También esto que veis aquí, si os fijáis aquí abajo, hay una página que se llama Cementerio de Elefantes, si habéis visto El Rey León, igual tenéis una idea de lo que es, sino básicamente es una página en la que yo, en lugar de borrar las páginas que ya no sirven porque hay que replantearlas, porque el diseño tiene que cambiar o porque el contenido es nuevo, yo las voy guardando todas ahí porque a veces pasa que se dice, hostia, este que hemos planteado ahora que lo vemos no funciona bien, vuelvo a lo anterior. Bueno, aunque Figma tiene control de versiones, es más fácil hacer esto o a veces, no sé, muchas veces me ha hecho falta lo que hay en esa página, entonces bueno, esto que veis aquí es el resultado de un proceso de páginas que se han ido ahí y lo que veréis en la web nueva es diferente también, ¿vale? Hay cosas que ya no son como están aquí, pero las webs son esto y los que las hacéis seguro que también lo sabéis. Entonces bueno, así es como es una página por dentro, también como os decía, pues hay varias opciones, se plantearon varias opciones de contenido y diferentes cosas, ¿y qué pasa si es un speaker? ¿y qué pasa si son dos? ¿y qué pasa si hay mucho texto? ¿y qué pasa si hay poco texto? ¿y qué pasa si el nombre del ponente es muy largo? ¿y qué pasa si su nombre es muy corto? Bueno, pues todo esto lo tuvimos que probar y lo tuvimos que pensar. Y aquí es un poco lo que vamos probando. Bueno, esto que veis aquí es el botón de enlace a la Meetup Activa, que ahora lo tenemos de otra manera, pero bueno, la idea era que siempre estuviera fácil poder ir a la Meetup Siguiente. esto que veis aquí, tantas pantallas, simplemente es la adaptación del diseño a diferentes dispositivos. Entonces, aquí por ejemplo está la página de organización, que ahora no la tenemos aún hecha, pero como veis hay un patrón de color, joder, se ve fatal aquí. Bueno, cada página tiene un color identificativo según si es un evento, la organización es verde, luego veréis cuando le dais aquí, es decir, estas son fichas de ponente, ¿vale? Esto digamos que es clicable y te va a la ficha de la persona en la que te explica quién es y demás y aquí está nuestra amiga porque esta es la página de cómo ser ponente, os decía que hay cosas que no están completas, pues por ejemplo la página que explica cómo ser ponente sí tiene el contenido, pero aún no hay diseño y por supuesto no hay el desarrollo en consecuencia, ¿vale? Pero bueno, aquí veis el listado de ponentes que si os fijáis con los organizadores el formato es el mismo, es una especie de tarjeta con la imagen y la información que es la misma simplemente variando, pues en este caso el color es azul, el otro era verde, pero bueno, la idea es que un mismo bloque de diseño de desarrollo sirva para los diferentes usos, ¿vale? Esta es la ficha de ponente una vez se abre, que si es un ponente que simplemente es ponente en el momento en el que estamos será azul, si el ponente no nos ha dado foto pues nosotros pondremos un guapu aleatorio, hay una página, este bicho que hay aquí si no lo conocéis, se llama guapu, es la mascota de Wordpress y se puede personalizar, de hecho este es un guapu personalizado de un sitio que no recuerdo, ¿vale? De una ciudad que no recuerdo ahora mismo. En Cataluña tenemos uno con barratina, entonces bueno, si un ponente, esto hay que pensar, lo que pasa si el ponente no nos da foto, pues cogeremos un guapu aleatorio y se lo asignaremos, que lo sepáis, si sois un día ponentes. Y los organizadores, para que identifiquéis quiénes son, pues tendremos el fondo de otro color, irá cambiando a medida que cambiemos nosotros, ¿vale? Claro. Sí, sí, no, se ve horrible, pero bueno, os hacéis a la idea, ¿vale? De que yo lo hice bonito. Entonces bueno, al final, como os decía aquí, pues hemos tenido que pensar ¿y qué pasa si esta persona solo dio una ponencia? ¿y qué pasa si dio 10? ¿y qué pasa si dio 2? ¿y qué pasa si su foto es muy pequeña? ¿y qué pasa si? ¿vale? Pero bueno, la idea es que si queda bien, queda así y me parece que ya está. ¿vale? Y por último, la página de patrocinios, que tampoco la llegamos a hacer, el contacto, aquí es donde se reúne todo un poco, al final cualquier duda que tengáis va aquí. Hemos decidido poner, por experiencias anteriores, que no somos un foro de soporte, si queréis, necesitáis ayuda con vuestra web, hay una cosa que son los foros de soporte de WordPress que están en otro sitio y no somos nosotros, pero por lo demás podéis contactarlos con lo que sea, ¿vale? Y ya estaría, aquí lo último que falta son lo que yo le llamo los auxiliares, que básicamente son las páginas de texto, que se usan, por ejemplo, para las páginas legales o para, bueno, pues mientras, por ejemplo, una página no tiene diseño pero quieres poner el texto para porque te urge, pues este sería el resultado, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco lo que se planteó, como veis, simplemente que sea enfocado a que haya más información y hacer mucho hincapié en los que visitéis la web, pues sabéis que se puede hacer y cómo podéis colaborar. Y hasta aquí la parte de contenido y diseño. Ahora os dejo con Conti que os lo explica, aquí ya empieza lo técnico, lo siento por los que no son desarrolladores, pero será muy interesante. Un aplauso para él. Gracias. Bien, bien, para aquí. Vale. Bueno, pues para quien no lo hubiera hecho, visto, perdona, no lo he hecho visto, esta es la antigua web, más o menos, ¿vale? Como veis, es un blog con un 20, ahora no recuerdo sinceramente, de memoria no me acuerdo cuál es, pero es un 20 y era tipo blog, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hace unos cuantos meses, antes de verano, no recuerdo exactamente cuándo fue, decidimos que, bueno, había que empezar ya a cambiar lo que era la web, modernizarla, tal y cual, sobre todo, empujados todos por Nora, porque diciendo, yo soy diseñadora y es toda vergüenza, teniendo toda razón del mundo. Yo no lo quería decir. Y entonces, nada, nos pusimos a ello. Entonces, obviamente, el proceso ha sido largo, entonces teníamos que crear lo que era una web de stagging, que en sí que es una web de stagging, una web de stagging es una copia de la existente donde se trabaja para ir todo, haciendo todo el diseño, aplicándolo, mejorando todas las partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hubo que hacer era un stagging. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es un multisite, ¿vale? No es un WordPress normal que coges un duplicator, coges clic-clack y ya lo tienes hecho o un plugin o incluso a nivel de servidores, que muchos servidores te dicen, crea tu web de stagging, apretas un botoncito y ya te lo ha hecho. Por regla general, los multisites no hay plugins que te lo hagan y sobre todo en este caso, porque en este caso, si os fijáis en la URL, si os fijáis, veréis que pone wpbarcelona.cat. Esta teóricamente, aunque salga en... Bueno, no, sale en catalán ya este. Bueno, sale en catalán. Aquí estaba ya un poco de pupurri y entonces realmente ahora tendremos esta en mantenimiento hasta que apliquemos todo lo que es el nuevo diseño y tal y cual y volquemos toda la información y ha traducido al catalán. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, cuando hay un dominio encima que no es un directorio o es un subdominio del dominio principal, sino que encima se utiliza un dominio diferente absolutamente, pues claro, todo esto en una clonación pues lo complica muchísimo porque lógicamente la clonación no puede ser también con wp.cat, ¿vale? sino que es stagging punto tal o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que había que clonarlo de forma manual. Entonces, ¿qué es lo que hice yo básicamente? Bueno, pues crear primero el subdominio de stagging donde cogí todos los archivos y los traspasé allí. Después, hice una modificación, ¿de acuerdo? Esto para quien no haya visto nunca lo que es un wp.config de un multisite pues se tiene que ponerlo multisite true, el multisite tal, tal pero bueno, lo importante es esto, el domain current site, current site, ¿vale? Que es el dominio principal del multisite. En este caso, pues tenéis wp.barcelona.com porque es el principal. Claro, esto lo primero que hay que hacer también es coger y cambiarlo a lo que es el sitio de stagging, la dirección de stagging para poder trabajar en ella, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha hecho este cambio, hay que venir aquí. ¿Esto qué es? Esto es un script de interconnect, ¿vale? que esta ya es la versión 4. no sé qué, no sé si lo pone por ahí pero es igual. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que hay entre la 3 y la 4? ¿Vale? La 4, si lo miramos, lo que pasa es que no se ve muy bien porque está matado, pero aquí hay unos cambios, ¿vale? Marcándolo se ve. Hay unos campos. Hay que escribir de forma manual la conexión con la base de datos. Antiguamente, en la 3 inferiores capturaba directamente esos datos. ¿Qué pasaba? Que mucha gente cogía, lo dejaba ahí y vamos, eran hackeados pero por todos lados. ¿Por qué? Porque entraban aquí y automáticamente hacían la modificación que quisieran en la base de datos. Ahora no, ahora sí, en el caso hipotético que un bot encuentre que está instalado, pues si accede aquí no va a poder hacer nada porque no tiene la conexión con la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se pone todo aquí y lo que se hacía básicamente era aquí se pone el antiguo dominio y aquí el nuevo dominio. Pero en el caso del multisite había que hacerlo por duplicado. Primero el dominio principal y después el otro dominio, el .cat. O sea, primero el com y después el cat. Y entonces, en la base de datos te lo cambia todo. ¿Sí? Esto es importante, parece que no, parece una tontería, pero hay una cosa que a mucha gente le pasa. Tú cuando haces stagging, o sea, si tú coges un Wordpress, pasas todos los datos, pones la nueva conexión de la base de datos y tal y cual en un Wordpress normal y accedes, te va a funcionar. Ahora, cuando te intentes mover te va a enviar ya al otro lado, ¿de acuerdo? En un multisite, en un multisite, si tú coges y accedes, te va a dar error en la conexión de la base de datos. Y esto es porque se basa en el dominio. Cuando va a acceder, mira el config, mira lo que es el dominio y automáticamente esto no existe y te da un error en la base de datos, en la conexión de la base de datos. Entonces, hasta que no se hacen todos estos replays no funciona. Y otra cosa que hay que cambiar, no siempre, también depende un poquito de los, ¿cómo se llama esto? De los plugins que tengas es el path absoluto. ¿Vale? O sea, tal, o sea, lo que es dentro del servidor donde está la instalación. Porque si no, también falla. Pero no siempre pasa. Esto depende un poquito también de los, de los, de los plugins que tengas. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora, lo que voy a hacer es cambiar esto por com. ¿Vale? Entonces, aquí ya, obviamente, ya es el tema de la entrada. ¿De acuerdo? En mi caso, una cosa que hay aquí en esta web es la doble autenticación. ¿Vale? El two-factor autenticación. Es un plugin que es estándar, o sea, está desarrollado por la comunidad y puede ser, puede ser que en un futuro se integre dentro de WordPress. Entonces, tú puedas activarlo o no. En este caso, está instalado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? En este caso, yo tengo la doble autenticación, pero por app. O sea, yo lo que marco es aquí, me da los datos y en el momento en que digo acceder, me va a pedir el otro número. ¿Por qué me lo está poniendo automáticamente? Bueno, en mi caso, utilizo One Password. Entonces, todo esto es volado. O sea, no tengo que coger, abrir un móvil, mirar la aplicación y poner los números, sino automáticamente me lo rellena todo ya. Y también, aunque este número va cambiando cada 45 segundos, creo que es, pues ya me lo da. Ahora simplemente es un número único que va cambiando y accedo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es el WordPress en estos lados. Todo lo que son los menús y tal, Juanca ya os lo explicará porque hay mucho gusto en Post Type y tal y cual. Yo me voy a centrar en lo otro. Entonces, si vamos aquí al multisite, ¿qué tenemos en sitios? Fijaos. Polines. Ahora. ¿Lo veis? Tenemos esto, wpbarcelona.com que es el principal y como segundo no es un wp-barcelona.com barra no sé qué o no sé qué sitio punto com. No, es wp-barcelona.cat directamente. ¿De acuerdo? Desde hace varias versiones, lo que pasa es que ahora tengo, ahora tengo que trabajar un poco en este multisite y acabarlo de arreglar, pero desde hace varias versiones en WordPress tú puedes coger y sin utilizar ningún plugin de domain mapping que se llama, aunque aquí está instalado y activado, poner directamente un dominio y funciona. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que cambiarlo, es decir, tú primero creas lo que es el subsitio, ya sea con un subdirectorio o un subdominio y una vez creado te vas a la configuración y lo cambias por el dominio. Esto hay que hacerlo para ir bien desde un principio. Como vamos a empezar de cero, pues yo lo haré así seguramente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, lo que se utiliza es como digo el domain mapping que lo que añade es esto, el sunrise. El sunrise es como un mapeado de un dominio o de un, o sea, de un subdirectorio o un subdominio a un dominio en particular. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en cualquier sitio de la web hay el subdominio del multisite o el subdirectorio del multisite o te están apuntando allí porque están enlazando desde otro sitio o lo que sea, cuando llegue hará la reescritura automática y redirección al dominio que tú hayas configurado. No sé si, esto ya es un poco oleado pero no sé si se entiende la verdad. Pero bueno, como se empieza desde cero y las entradas van a ser nuevas y tal y todo va a ser nuevo empezaremos ya directamente con el pbarcelan.cat y entonces ya si algún día o nos enlazan o lo que sea no habrá nunca ningún problema de ningún tipo porque enlazaran directamente a lo que es el dominio. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente todo esto pasa también como hasta ahora no no tenían mucha relación lo que era la web en castellano la web en catalán ¿vale? Aunque teóricamente tendría que tenerlo no estaba muy relacionado pues no había mucho problema pero ahora la intención es que cuando se crea una entrada en un sitio se cree en el otro si se crea un ponente que también está en el otro lado etcétera, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? Entonces, para esto lo que vamos a utilizar es el Multilingual Press ¿vale? Multilingual Press es un plugin que es específico para multisite y para crear sitios multidominio ¿hay multidioma? multidominio multidioma Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, en realidad lo que hace es relacionar las entradas de cualquier sitio con las que puedan haber en otros sitios las relaciona directamente ¿eh? Eres el Antimicro Sí, sí, es que es complicado esto para mí por eso siempre intento esto porque me muevo tanto que a la que me despisto ya me he salido Entonces, bueno, pues la intención es esa ¿no? que esté relacionado de forma que si una persona por ejemplo llega a la versión en castellano o la versión en catalán pues fácilmente pueda aplicar no, no, yo quiero en castellano o quiero en catalán la entrada ¿de acuerdo? Entonces, clicando la banderita o el S, C, A, T o lo que sé ya veremos cómo lo hacemos pues la llevará directamente a esa misma entrada o a ese mismo ponente o a ese mismo lo que sea ¿vale? pero en el otro idioma ¿sí? entonces si yo me vengo ahora por ejemplo a una página cualquiera ¿cómo patrocinar? y la edito si nos vamos a la parte inferior nos vamos a encontrar con este cuadro ¿lo veis? este cuadro de aquí este cuadro de aquí lo añade lo que es Multilingual Press Multilingual Press entonces a partir de aquí lo que haces es que en primer lugar lo que haces es clonar esta entrada en el otro lado en el otro idioma en los que tú quieras si tuviéramos aquí 12 idiomas pues los clonaría en los 12 idiomas si lo pides si lo solicitas ¿eh? y entonces automáticamente lo que haremos es lo pondría, perdón en borrador y nosotros tendríamos que entrar quien sea traducirlo todo y a publicarlo en el otro sitio o sea, por defecto siempre lo pone en borrador porque obviamente cuando tú lo clonas o te lo clona te lo está clonando en el mismo idioma no te hace la traducción automática aunque hay un plugin os lo comento que es el WordPress Autotranslate o algo así ya no recuerdo cuándo es que es de es de Javier Casares es de Javier Casares y David David Pérez exacto y va de coña o sea, yo lo tengo yo lo utilizo y lo utilizo sobre todo para el tema de inglés sí, algo así y va de coña o sea, yo lo utilizo sobre todo para alguna web que tengo que también la tengo en inglés y lo que hago es lo clono en inglés y una vez que lo clono en inglés entro porque obviamente en mi caso lo trasleto ya no sé qué digo yo lo traduzco con con Deeply entonces entro en allí y después lo reviso todo con Grammarly que lo tengo instalado también reviso todo con Grammarly que no me haya metido ningún gazapo y entonces lo publico y tengo siempre enlazado lo que es la web en castellano con la web en inglés y todo relacionado y todo el contenido duplicado en este sentido ¿vale? y ya está una vez que se dio por bueno o se ha dado por bueno más o menos para poderlo presentar etcétera 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 todo lo que es este tema pues es el camino al revés lo primero que he hecho ha sido coger y coger todos los archivos que hay y los he pasado no perdón lo primero que he hecho ha sido descargarme la base de datos de Stagging he creado una nueva base de datos he subido de nuevo la base de datos de Stagging entonces he creado un subdirectorio dentro de la web principal ya de la de la de la de producción y he cogido todos los archivos de WordPress y los he metido dentro y entonces he arrastrado copiando obviamente todo lo de Stagging al principal he vuelto he hecho he cambiado lo que es la conexión en la base de datos de en el WordPress config cambiando otra vez todo lo que he explicado antes haciendo todo el search and replace y después ya me he puesto a probar que funcionarán cosas bueno Juanca ha tenido que cambiar alguna licencia porque estaba obviamente asociada a la web de Stagging y detallitos de estos y más o menos pues ya estaba todo todo en marcha y entonces ya una vez que estaba todo así ya teníamos lo que es la web funcionando la web real que es esta básicamente que ya la podéis visitar si queréis y ya está más o menos este es el proceso cómo funciona todo el tema del multidión bueno una cosa curiosa por si tenéis curiosidad es que si yo para que veáis un poquito cómo funciona simplemente si yo me vengo aquí y me vengo a sitios añadir nuevo vale ya está vale vale fijaos esto de aquí esto cuando tienes el multilingüe al press te crea toda esta parte de aquí abajo esto que haces pues simplemente creas arriba la nueva web como le vas a llamar si es un subidioma pues pones n o it lo que quieras me da igual pones el idioma del sitio y aquí abajo le dices a multilingüe al press en qué idioma está el sitio y aquí con qué sitios lo quieres asociar en este caso imagínate que creamos el en vale o sea el inglés marcaríamos los dos el s y el ca entonces elige un sitio lo que diríamos es qué sitio quiero clonar pues normalmente vas a coger el sitio principal por regla general entonces ya coges copias los archivos jolines copias los archivos y tal y cual ala venga fiesta bueno es igual menos mal que había acabado entonces ya simplemente te coge bueno es igual entonces simplemente te coge y te lo clona absolutamente todo jolines venga pásala aquí oye que ha hecho alguna actualización por debajo o qué igual se ha actualizado algo y ahora me está tocando las narices bueno es igual hay ofertas de epic si queréis sí sí en esto que estamos hablando bueno a ver ten en cuenta que lo que son las entradas lo que ya había continúa en la web y esas urs son idénticas lo que hemos hecho ha sido añadir más cosas o sea lo que es estructuralmente no hemos cambiado nada sí que hemos cambiado sí sí bueno tampoco nos preocupa pero bueno en realidad si tú haces una clonación puedes mantenerlo todo idéntico si quieres sí si quieres puedes cambiarlo o sea puedes mantenerlo totalmente idéntico si interesa o no y si no lo que se puede hacer siempre es un 301 un 301 lo que pasa es que tienes que coger puedes hacerlo mediante plugins o puedes coger directamente lo que es el htaccess y ahí dices antiguo url nuevo url y al tanto con eso sí incluso si el si el cambio por ejemplo porque no lo sé pero pones lo que son las entradas que antes eran como entradas de blog ahora adelante pone meetup porque me parece que es el cambio que hay ¿no? que no me acordaba pues simplemente dices todo lo que era así y pones un comodín ahora está en meetup entonces te lo puedes hacer que te lo rediricione porque además no sé si estaba blog antes entonces en este siempre dices si pone blog cámbialo a meetup y ya está ya lo tienes hecho ya lo tienes hecho pero bueno esto simplemente siempre es bueno plantearlo al principio de todo sobre todo y ah eso lo que decía entonces cuando haces esto te crea el sitio idéntico que es lo que haremos o sea realmente yo el wp wordpressbarcelona.cat lo voy a eliminar y lo que voy a hacer es crear una clonación entonces me lo pondrá todo ahí y entonces después será traducirlo todo que será lo sencillo y ir página por página traduciéndolo todo y además al hacer esto lo que hace es que te crea todas las asociaciones directamente no tienes que ir una a una asociándolo ¿vale? entonces para los curiosos que digan y por qué habéis utilizado mira está la publicidad voy a poner el mío ya sí, sí, sí enchufa, enchufa ¿por qué habéis utilizado el multilingüe al press en vez de otros plugins? bueno si os fijáis o pensáis cuando es un multisite todos los sitios son independientes cualquier tipo de configuración de color de no sé qué de no sé cuántos no se tiene que hacer en un sitio que si vas a las opciones tienes de ponerte a cambiar opciones tal y tal normalmente es muy complicado todo esto y al final hay muchos problemas incluso si un día porque pasa con otros plugins se corrompen lo que se llaman tablas ICL y tal y cual que son de conexión y tal y cual pues el el sharao que vais a tener ahí es importante por ejemplo con un WPML lo que pasa es que el sitio se convierte en una torre de Babel es decir se quedan todos los idiomas los menús todo mezclado todos los idiomas si por ejemplo es el el innombrable es que como siempre digo lo mismo nunca acuerdo cómo se llama el ostras cómo se llama este plugin no 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 el polilang es como WPML al final no loco no no el loco no es para traducir es para modificar los PO y va de coña ese plugin no 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 hablo del Qtranslate eso el Qtranslate vale pues el Qtranslate por ejemplo si lo desactiváis o hay cualquier tipo de problema lo que se pone allí es o sea es un ruido de mezclas de HTML y todo que es impresionante ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa si algún día tenemos problemas con multilingüe al press? bueno pues si algún día hubiese algún tipo de problema de desconfiguración de lo que sea lo desactivamos y no pasa nada porque como son sitios diferentes todo seguiría completamente separado no pasaría nada o sea la gente ni se enteraría a lo mejor bueno desaparecería el cambio de idioma y es lo único que pasaría ¿de acuerdo? entonces por eso es mucho más sencillo trabajar con multilingüe al press ya bueno obviamente hay que aprender un poquito de multisite pero tampoco es que sea la de Bacle para mi gusto ¿eh? bueno pues ya está básicamente esto es lo que como se ha hecho lo que es el tema de la preparación y pues está y pues está en marcha del nuevo sitio sí pasa el micro que si no no se oye ¿tú creas un multisite basado en el domingo? sí perdón no lo que la he grabado ¿creas un multisite basado en en directorios? sí ¿y puedes mapear un subdominio que apunta ese directorio? sí ¿tienes lo que es el domain mapping? lo digo desde el ya lo escuchan ¿tienes el domain mapping? sí ya lo haces desde dentro o puedes incluso si te interesa y es nuevo repito es de nueva creación tú puedes coger puedes ir a a la edición del dominio y allí cambia o sea directamente borras y pones allí el dominio y ya funciona ya funciona desde hace bastantes versiones que se puede hacer esto pero muchas pues ya está muchas gracias vale pues arranco yo la última parte y vamos a ver un poco la parte más técnica ¿vale? los que no seáis técnicos ya lo siento por vosotros yo lo intentaré hacer lo más ameno posible ¿vale? vale básicamente las tareas un poco a realizar en resumen era analizar un poco la arquitectura de la información que teníamos hasta ahora es decir que teníamos en la en la web original que estaba posicionado que estructura había que contenidos había etcétera etcétera ya os digo que básicamente no aprovechamos mucho porque meses antes aparte este trabajo lo hizo Nuria hizo un Excel recopilando todas las meetups prácticamente desde el inicio de meetup.com como tal todas las que se habían hecho e hizo un Excel con tablas pues con la persona que dio la charla incluso buscar recursos como la imagen la URL de la meetup etcétera etcétera o sea una serie de datos que nos vinieron genial porque luego con esos datos con la estructura de datos que queríamos hacer y demás pudimos coger ese Excel e importarlo todo y al menos los contenidos los teníamos de forma más o menos rápida añadido luego siempre hay que revisar y hay que retocar pero bueno al menos podías partir de algo ¿vale? otro de los puntos a realizar es establecer el entorno de desarrollo es decir cómo vamos a trabajar los cuatro en todo esto para que no nos pisemos trabajo para intentar ser lo más óptimos posible por otro lado se hizo un tema medida se utilizó un framework que es uno que utilizo yo para hacer temas de webs con WordPress un plugin a medida de funcionalidades de lo que necesitaría el site y luego otro plugin con bloques de Gutenberg este último no lo vamos a ver porque no me ha dado tiempo a hacerlo pero sí que en el diseño si lo habéis visto en la parte de Nora hay muchas partes del diseño como todo bien diseño bien hecho y es que tiene partes que son muy parecidas y lo único que cambian son los contenidos o por ejemplo el icono pero al final son módulos que son susceptibles a reutilizar a lo largo de la web entonces eso lo interesante es poderlo abstraer en un bloco de Gutenberg para poder utilizarlo en diferentes partes de la web y no tener que o dejar una sección de la web muy cerrada en la que es así no se puede tocar si ya tienes algo que funcione y lo puedes reutilizar en diferentes partes de la web pues siempre es susceptible de hacer un bloque contenidos vale básicamente lo que hemos hecho es los contenidos estáticos de la web utilizar las páginas nativas de WordPress pues la home la página de contacto patrocinios aviso legal todas estas cosas son páginas de WordPress como tal utilizando Gutenberg para poder maquetar la parte de los eventos es un custom post type que a su vez que a su vez tiene localizaciones y temáticas que son taxonomías personalizadas que están asociadas directamente con este custom post type de eventos y luego veremos por qué se ha hecho así y luego la parte de ponentes que es otro custom post type totalmente diferente y lo que hacemos es relacionar los eventos con los ponentes y los ponentes con los eventos para de esta forma tener las dos cosas separadas porque al final son dos entidades totalmente separadas y tienen el más sentido del mundo que esté 100% separado con la ventaja de que si por ejemplo una persona viene a dar una charla un año y pasan dos años y vuelve a dar otra charla pero ha actualizado su perfil ha actualizado su imagen ha actualizado cualquier cosa yo me iría a su ponente la actualizaré la información y en todas las charlas que estén relacionadas con él o con ella estará toda la información actualizada de la otra manera yo tendría que ir a cada una y retocando etcétera etcétera y luego toda la parte de los formularios que hay diferentes formularios en toda la web que lo hemos hecho en principio con Gravity Forms la parte más técnica más friki la parte del entorno de desarrollo ¿qué hemos hecho? pues como ha explicado Conti montar una zona de staging en el servidor a mí me gusta explicarlo de la manera de que siempre que se dé de alta un contenido cuando están trabajando diferentes personas se tiene que dar de alta solo en un sitio y es en el servidor porque es la zona en la que va a estar actualizada al menos en materia de contenidos porque tú o sea cada desarrollador o desarrolladora en localhost tiene que tener montada su instalación y ahí por mucho que tú añadas contenidos esos no valen para nada los que mandan son los del servidor porque es el punto que tenéis en común todo el equipo que estáis trabajando sobre eso ¿vale? una vez montada o sea definida la parte del staging y la parte del localhost hicimos toda la importación masiva de ese Excel que he comentado de los datos previamente ya creamos la estructura de los campos personalizados a cada a las meetups y a los ponentes pero luego como voy a enseñar la web por dentro mejor lo veremos allí porque si no aquí ahora sería aburridísimo más de lo que puede ser esto ya luego hemos utilizado GitHub para tener todos los repositorios privados de todo esto que hemos ido haciendo y en principio tenemos cuatro repositorios uno para el tema uno para el framework uno para el plugin de funcionalidades y uno para los bloques de Gutenberg la parte del tema pues es un tema 100% a medida basado en el diseño que hizo Nora en Figma tenemos una base hemos utilizado un framework de maquetación que es UIKit para bueno lo utilizamos básicamente para los recursos que tiene de JavaScript de animaciones de transiciones y alguna cosa que nos da más y para tener grillado trasero pero tampoco lo utilizamos para mucha cosa más luego todos los componentes y las cosas que están definidas utilizamos SAS y luego además el tema está localizado es decir como tiene que estar en dos idiomas pues en el momento que vayas a añadir que esto nos pasa a todos aunque sepamos que no se tienen que meter literales de textos en programación vas con las prisas y lo haces pues en este caso hemos intentado digo hemos intentado porque yo soy el primero que en las últimas semanas como premiaba sacar la web ha habido cosas que las he metido a capón pero como no ha salido la web en catalán pues ya lo corregiré también es una forma de ver que el desarrollo web no se acaba nunca entonces lo importante es salir con algo aunque esté más o menos bien pero salir vale la parte del theme tiene un vamos a decir algo así un poco más especial que es el widget inferior que es contextual que lo que te hace es que te controla a ver si esto funciona no quiere ir bueno da igual no pasa nada ahora ha ido da igual en la parte de arriba lo que hace es comprobar si hay una una meetup que se va a hacer o sea comprueba la fecha en la que tú estás mirando la web mira la fecha de la próxima meetup y entonces si es una meetup próxima lo que te hace es decirte que hay una próxima meetup y te la destaca ahí es un widget que tú vas navegando por toda la web y te acompaña porque está en la zona inferior junto con el menú en vez de utilizar el típico menú hamburguesa que está arriba a la derecha que supongo que el día que se inventó eso cuando los móviles eran pequeños tenía sentido pero a día de hoy en los móviles que tenemos ir con un dedo arriba a la derecha se te tuerce el dedo en cambio si lo tienes abajo a la derecha pues yo creo que todos llegamos más fácilmente pues aprovechando que íbamos a utilizar ese tipo de menú porque en principio Nora diseñó otro y habíamos acordado otro pero una vez vas avanzando en el desarrollo de la web habíamos pensado un menú con unos iconos y decíamos ¿y qué iconos ponemos? porque tampoco tenemos tanto tanto contenido en la web como para tener cuatro cosas a destacar en esa parte inferior pues lo que nos interesa que destacar de la web que es lo que básicamente importa es la última meetup o la próxima meetup que se va a hacer que es lo que más te interesa si tienes prisa de consultar la web o quieres saber si hay algo nuevo programado etcétera etcétera que lo puedas ver allá entonces si hay una meetup próxima que se va a celebrar te lo indica ya una vez le haces clic y vas a ver esa meetup ya te sale el botón contextual de apúntate en meetup y si esa meetup ha pasado lo que te dice es esta es la última meetup que hemos hecho si en ese transcurso por ejemplo hoy acabamos esta meetup ya se verá que el botón es la última meetup si mañana por ejemplo damos de alta a la siguiente de la que voy a hacer yo de copias de seguridad ya saldrá aquí ¿vale? pero hasta que no salga de mientras tienes esa información de la última meetup bueno pues y ahora tiene más sentido que nunca porque como todo lo grabamos en vídeo y lo subimos a YouTube que aunque lo subamos a YouTube también está subido en nuestra web pues tiene más sentido que lo puedas venir a consultar aquí de forma rápida luego tengo toda la parte del framework propio que esto también lo veremos ahora en la demo básicamente es para agilizar trabajo ¿vale? pues permite poner logos permite rellenar toda la parte de la RGPD yo todas las funciones y las cosas que le hago de cambios de comportamiento a WordPress las tengo aplicadas en código pero tienes opciones tú desde el framework de poder activar desactivar ¿vale? diferentes opciones pues no sé filtros que tiene WordPress de pérdida de calidad de imágenes filtros que tiene WordPress de quitar las PES y párrafos y cosas así pues también te lo hace ¿vale? pero lo puedes activar y desactivar desde allá luego el plugin de funciones a medida que es todo lo que hemos necesitado para adecuar WordPress a nuestras necesidades pues en este caso toda la declaración de los custom post types toda la declaración de las taxonomías personalizadas todos los campos personalizados y diferentes funciones que hemos ido necesitando para adecuar la web tanto a las necesidades como al diseño que teníamos pensado etcétera etcétera aquí vemos por ejemplo una de las de las opciones de este plugin personalizado pues aquí vemos como podemos tunear toda la parte del footer con los diferentes enlaces y las diferentes cosas que tengamos en la web al menos mi manera de pensar o mi manera de hacer es que si utilizas un gestor de contenidos un CMS como WordPress y programas cosas es que nunca no no o sea los usuarios de la web nunca pueden depender de que el programador haga esto o haga lo otro activame esto desactivame no no tú tienes que tener una opción en tu administrador para activar o desactivar las cosas o cambiarlas porque si no yo me quiero hacer panadero me quiero morir mañana y no quiero que haya gente que se quede sin poder configurar cosas en su web es un trabajo extra pero si hay algún problema te queda más tranquilo aquí hay un poco una estructura por ejemplo del plugin que hemos desarrollado para todo el tema de la web y como vemos hay un montonazo de cosas hay ficheros que te declaran los custom post type hay ficheros de los campos personalizados hay ficheros de funcionalidades para cada cosa yo soy muy maniático con estas cosas si me gusta tenerlo todo muy ordenado si el día de mañana me cargo el custom post type de meetups lo doy de baja me cargo la carpeta de aquí ya no tengo ningún registro de todo lo que he hecho de meetups aquí las funciones divididas por concepto etcétera etcétera vale tampoco voy a ahondar mucho porque ahora viene lo que es un poco más gracioso que es la parte de la demo vale vale pues aquí tenemos la web claro no la hemos llegado a mostrar moviéndose no vale pues nada la vais a ver moviéndose básicamente es un poco si nos vamos al diseño que había enseñado Andona al principio pues salvo algunas cosas que hoy revisando me he dado cuenta y digo que cojones pinta aquí un verde o que cojones pinta aquí este color pero bueno es lo que pasa luego ya se cambia si vemos la home pues tenemos una parte de arriba en la que hace la presentación de la web como tal vale con esta creatividad así la próxima meetup una zona destacada para work camps o para los anuncios que queramos hacer una pequeña como tres puntos destacados del grupo de meetup los siguientes o sea los eventos anteriores una franja aquí divisora y como colaborar etcétera etcétera veréis que hay cosas de aquí que no están aplicadas que es lo que comentábamos a futuros iremos añadiendo las diferentes cosas que vemos aquí si nos volvemos aquí a la web pues vemos que la cabecera la tenemos implementada vemos que la zona de la última meetup aunque sí que es verdad que en diseño como decía cambia la funcionalidad que es lo complejo ya está hecho es decir yo cuando publico una nueva meetup se me va a actualizar aquí 100% sin tener que tocar nada la parte de los destacados los eventos anteriores que ya lo está cogiendo correctamente la divisora y el cómo colaborar vale de la misma forma que si yo me vengo a eventos me está destacando aquí el próximo evento y debajo me van saliendo los eventos que se han ido haciendo antes de forma ordenada por fecha etcétera etcétera además etiquetados por temática aquí la idea si revisamos el diseño muy rápidamente tenemos aquí un filtro en el que el día de mañana cuando lo implemente podrás seleccionar aquí la temática y la web lo que te hará será filtrar las diferentes meetups por la temática que más te interese vale si yo me voy aquí a ver una meetup como tal lo que me hace es en este caso es una meetup pasada ya está el vídeo colgado en internet por lo tanto aquí tenemos directamente el vídeo el vídeo de YouTube tengo aquí un enlace por si el vídeo ya está subido a un WordPress perdón este me lleva a YouTube y hay uno igual es que se me ha ido la mano y he puesto aquí el de YouTube pero la idea es que si el vídeo está subido en WordPress TV esté aquí añadido y luego también puedes ver elementos meetup pues pues lo típico de me acuerdo que en esa meetup hubo una persona que preguntó algo y me interesa o quiero repescar esto o lo que sea pues aquí tienes la opción de ir a ver es un poco tirarnos piedras en nuestro tejado porque los estamos sacando de nuestra web pero bueno como también utilizamos meetup pues ahí está luego tenemos básicamente la ficha del evento se conforma por la parte superior que si no estuviera el vídeo estaría la imagen el titular la parte de la información la hora el idioma en el que se va a hacer la charla y luego la localización que además puedes ver aquí desplegando dónde está la localización en concreto el contenido de la charla como tal y aquí te van apareciendo las diferentes personas que han dado esa charla y luego además tenemos eventos relacionados es decir yo a esta charla le puedo relacionar otros eventos luego veremos como que opciones tengo luego si me voy a ver alguna de las fichas de esta persona pues aquí directamente veo como Nora ha dado todas estas charlas ha dado más pero todavía no las hemos puesto todas y de esta manera pues si hay una charla que me haya gustado que la haya dado una persona en concreto y me gusta como explica o lo que sea pues al menos las tengo todas aquí recogidas y puedo ir viendo otras charlas que ha hecho claro pensar que igual en vídeo no tenemos tantas pero yo creo que hay dos o tres años tranquilamente de vídeos aunque sea antes de pandemia también empezamos a hacer cosas de vídeo por lo tanto se pueden repescar ahí cosas joyitas ¿qué más? tenemos todo el listado de ponentes que es un poco parecido a eventos pero en ponentes en el que pues iremos aquí y veremos todas las personas que han ido dando charlas en la en la WordCamp digo en la Meetup aquí dice va ordenando de forma random ¿vale? para no dar prioridad a ninguno y luego además si no me equivoco en el diseño y ahí lo hicimos en el que en el futuro se podrá ordenar por no me acuerdo si era por temática de la que lo que de la persona no me acuerdo ahora tengo la duda y si no directamente buscar si te sabes el nombre porque claro ahora hay los que nos ha dado tiempo de poner que creo que nos fijamos poner todas las charlas de hasta 2021 pues cuando estén todas añadidas de hecho están pero están en borrador porque se tienen que revisar tú podrás llegar a un momento que aquí tendrás un montón de personas entonces tú podrás añadir buscar aquí empezar a poner P y ya te pondrá todos los PPs ¿vale? y si vamos rápidamente a mirar la parte interesante un segundo vale como decía tenemos voy a enseñar esto más rápido porque al menos así lo veis la parte del customizador sí a ver si puedo porque no sé yo si me da mucha opción pero puede ser a ver pero es que se ve muy mal pero voy a hacer otra cosa y lo que voy a hacer es aquí ampliar ahora sí ¿no? bueno tampoco es una maravilla pero se ve algo mejor vale básicamente aquí lo que decía es la parte del el framework donde nosotros podemos establecer una serie de cosas que se van a aplicar a lo largo de la web pues nombre comercial email de contacto y luego tú puedes utilizar directamente estos shortcodes dentro de tu contenido y el valor que pongas aquí se te va a pasar a toda la web la RGP de lo mismo con los enlaces legales etcétera etcétera y lo interesante por ejemplo aquí hay una opción de activar notificaciones si yo habilito esto en la parte superior de la web me va a salir una franja con notificaciones pues yo podría establecer una notificación programada de tal día a tal hora y tal día a tal hora pues va a salir no lo sé algo que me inventen algo que queramos promocionar en esas fechas etcétera etcétera la parte de las redes sociales que se dan de alta aquí también opciones de tema como añadir google fonts cargar scripts en la cabecera lo que queramos y aquí la opción de activar y desactivar opciones de wordpress por ejemplo una opción que yo utilizo mucho es activar colores personalizados para los estados de los post pues yo sé que todos los post que sean programados están con un fondo de color rosita luego visualmente cuando yo me voy aquí a ver el listado de todas las meetups sé que esta no está publicada bueno son tonterías que yo las desarrollo en su día las utilizo para todos los clientes y se pueden aprovechar pero ese fondo tiene un color ostia es verdad que no se ve nada vale y luego la otra parte que es lo mismo pero aplicado a funciones concretas de este proyecto y aquí tenemos todos los enlaces del footer si hubiera más opciones o más cosas concretas de este proyecto se podrían gobernar desde aquí pues para activar o desactivar lo que necesitemos lo importante nos vamos a las meetups aquí tenemos todas las meetups añadidas y las que están en borrador que tienen que verse en rosita pero no lo veis porque parece que la pantalla los colores nos está haciendo nos está haciendo la jugada pero bueno creedme que se ve en rosita por ejemplo si yo me voy aquí a la home espera que se ve con zoom vemos que la última meetup destacada me pone nueva localización nueva temporada si yo me vengo aquí y habilito esta y la paso de borrador a pública cuando venga aquí ya tengo todo cambiado nueva temporada nueva web y ya tengo publicada la meetup y ya tengo toda la información como no está subida el vídeo solo hay una imagen aquí añadida y no me salen ninguno de los dos links que hemos visto antes aquí pero para que sea más fácil de ver lo que voy a hacer es crear una localización nueva esto es una web que tengo en mi ordenador por lo tanto puedo hacer barbaridades que no va a pasar nada podría crear una ubicación nueva pero voy a utilizar una de las que hay pero para que lo veáis yo puedo crear el nombre de la ubicación un slack esto WordPress lo utiliza lo necesita de base no nos lo podemos saltar pero esta información nos va a dar igual porque luego no se va a indexar ni se va a hacer nada con estas localizaciones solo lo utilizamos a nivel interno una descripción de la localización la calle el código postal y la provincia la localización en Google Maps y luego por ejemplo alguna anotación que queramos añadirle pues por ejemplo para aquí para Beta House una de la anotación sería si llegas más tarde de las 7 y media a 8 menos cuarto te vas a encontrar la presión a bajada yo esta anotación la añado aquí y en todas las meetups que asocia esta localización veré esa nota y ya sabré lo que me voy a encontrar o no porque como no leemos no lo vamos a leer pero bueno al menos la información está y la buena voluntad está luego tenemos aquí toda la parte de las temáticas yo puedo dar de alta diferentes temáticas para etiquetar las diferentes meetups con esas temáticas y les puedo asociar un color que aquí también se ve un poco con el antonismo pero se ve que es lo que si vemos aquí los eventos cada uno va etiquetado con una temática y un color que en el futuro la gracia será poder filtrar por las diferentes temáticas para que tengamos las meetups filtradas yo me voy a ir aquí voy a añadir una nueva meetup que la tengo por aquí preparada vamos a ver aquí que va a ser esta espérate que no me acuerdo del nombre que le he puesto esta de aquí como es un buen perrito usando wordpress le vamos a poner una descripción vamos a coger esto aquí aquí en este caso yo estoy añadiendo párrafos pero tengo Gutenberg es decir poder añadir todo lo que necesitara tampoco nos podemos flipar porque la idea es que todas las meetups más o menos sean parecidas y no hagamos aquí locuras en el contenido pero teniendo Gutenberg lo podría hacer y luego aquí tengo toda la información parametrizada que es lo que me interesa yo durante la charla o quien de la charla va a ir recomendando enlaces va a ir recomendando cosas yo las puedo ir añadiendo por aquí y en el momento que se acabe la charla y lo guarde todos esos links y todas esas cosas ya estarán actualizadas en nuestra web así os tenéis que evitar de hacer fotos y tener que tomar notas porque lo vais a tener todo aparte que como se graban en vídeo pues lo tenéis cuando se acabe la charla y la persona que la dé nos pase la presentación pues la subiremos aquí y también se podrá consultar en la ficha de la meetup como tal aquí tenemos para añadir la imagen le voy a decir que quiero añadir la imagen y la voy a buscar por aquí de hecho yo ya me he adelantado y las tenía de alta pero creo que le he cambiado el nombre y las voy a volver a dar vale le voy a tirar aquí la la cabecera y veo aquí la imagen de la charla aquí le podría asociar a la persona que va a dar la charla pero como todavía no tengo al perro dado de alta ahora lo veremos como se hace le puedes establecer el nivel de la charla tenemos básico intermedio y avanzado le puedes establecer la temática de la charla todas las temáticas que hemos visto antes que se han dado de alta pues esta por ejemplo sería básicos de wordpress tampoco le podemos pedir demasiado al perro la fecha de la meetup pues por ejemplo para el mes que viene vale la hora de la meetup que ya viene preestablecida a las 7 porque para qué vamos a estar marcando las 7 si siempre las hacemos a las 7 la url de meetup.com pues voy a poner aquí esto mismo y voy a coger esta url mismo más que nada para tener algo el idioma de la meetup si es en castellano si es en catalán faltaría añadir aquí el inglés aunque me parece que tenemos pocas en inglés y luego la ubicación de la meetup y en este caso pues vamos a utilizar la misma que estamos haciendo aquí que es ventajaos barcelona cuando la meetup esté subida a youtube yo aquí podría añadirle el código de embebido de youtube la url del vídeo de wordpress tv cuando lo esté añadido y luego yo aquí puedo relacionar esta meetup con otras le puedo decir que lo haga de forma automático y aquí ya me lo dice aparecerán las cuatro últimas meetups del listado de meetups exceptuando de este listado esta propia la puedo filtrar por temática entonces lo que me va a coger es la temática que yo le he establecido o sea básicos de wordpress y él me va a recomendar otras meetups que tengan esta misma temática o si no de forma manual aquí me salen listadas todas las meetups yo puedo ir seleccionando las que quiera por ejemplo esta esta y esta y entonces esta charla yo creo que estas otras charlas tienen bastante que ver con esta en concreto y un campo de notas este campo lo habilite porque como al principio he dicho que pasamos todos los datos con un excel había datos que no me cuadraban con ninguno de estos campos y dije yo mételo en notas y cuando vayas a editar estas meetups anteriores si te falta alguna cosa o lo que sea lo consultas aquí copias, pegas y lo mueves a su campo correspondiente vale pues le vamos a decir que la queremos publicar y si yo me voy aquí a eventos ya tengo al PRT dando charla vale que pasa que ahora falta irnos a la parte de ponentes y dar de alta en este caso al perro añadimos uno nuevo si lo que pasa es que como para poderlo asociar y que te haga la asociación bidireccional tienes que refrescar prefiero hacerlo separado y así se ve más claro el cargo pues es pero guapo ya te lo está diciendo para qué se lo vas a cambiar añadimos la imagen me pide una biografía pues vamos a copiar de aquí y si tuviera redes sociales pues redes sociales por ejemplo vamos a hacer ver que el perro tiene Twitter igual Twitter haría mejor que algunos y si ha dado meetups en este caso aquí yo no le voy a tocar nada porque luego me voy a ir a bueno no sé claro si ya la tenemos dada de alta le he puesto perro o perrete perrete no a perrito eso pues como ser un buen perrito usando wordpress le digo de publicar ya tengo al perro dado de alta y si me vengo aquí a la meetup veo que tengo toda la información que hemos añadido el horario el sitio el idioma etcétera etcétera y al perrete asociado a esta charla y las tres charlas estas que hemos visto que hemos creído nosotros buscando a mano que pueden estar relacionadas con esta que hemos visto vale y todo esto de la misma forma que lo podemos ver en el móvil se puede navegar y acceder perfectamente desde o sea lo hemos visto en el navegador se puede hacer lo mismo desde el móvil va exactamente todo igual vale aquí vemos el widget este que hemos visto de la próxima meetup como he puesto una fecha futura él ya me está diciendo que me registra aquí en meetup me va a ir a una URL chunga porque yo he pillado la home de meetup o sea que no no me puedo registrar para ver la charla del perro pero bueno el botón está ahí vale y aquí tenemos las diferentes opciones de la web los eventos los ponentes organización patrocinios etcétera etcétera ¿dónde era en organización que había puesto el mensaje ya lo vamos a ver por aquí claro como organización no la tenemos hecha me he dado la libertad de decir que una web es como la sagrada familia que es que nunca está acabada y siempre está en continua mejora ¿vale? bueno esto hoy estaba poético esta mañana y he puesto a eso y más o menos ya está no sé si queréis ver alguna cosa más si queréis aprovechar alguna duda concreta que tengáis y la vemos aquí dudas preguntas pasarle el micro comentabais que los repositorios donde lo tenéis todo son privados lo tenéis en github si quisiéramos alguno colaborar es decir echaros una mano para alguna sección ¿se podría? se podría publicar sí tampoco hay nada no hay secretos de estado ahí se podría hacer sí sí vale eso es la curiosidad sobre eso hola una bueno que todo gracias por toda la exposición que estáis dando es increíble yo creo que estoy un nivel medio estoy avanzado pero me anima a seguir aprendiendo ¿cómo haces con el posicionamiento cuando estás abriendo un evento? he visto el plugin que se está utilizando pero ¿cómo se rellena? ¿cómo se trabajaría eso? ¿el posicionamiento? ¿qué te refiero? perdona lo del SEO ¿no? cuando se está creando un evento ¿cómo se lo dice? aquí lo ideal sería lo ideal claro nosotros aquí estamos utilizando Rank Math entonces a Rank Math le tendríamos que decir que cada tipo de dato nuevo que demos de alta dentro del tipo de contenido de Meetup tenga un esquema que se le llama pues sería esquema evento y si no lo coge de forma automática lo suyo sería marcarle de esos campos que hemos puesto la fecha el sitio no sé qué no sé cuánto claro esto se tiene que hacer a mano le marcaríamos toda esa información claro la ventaja que tenemos es que como todos los datos habéis visto que los estamos poniendo individualizados yo luego puedo hacer esa adaptación o sea son cinco minutos hacerlo pero claro la única pega es que tengo que saber hacerlo pero es muy fácil y aparte con que lo haga una vez ya me lo vaya a tener en toda la web hecho o sea tendría que coger cada campo de esos que hemos visto que yo ya he rellenado para dar de alta a la charla del perro y decirle a qué corresponde con el tipo de dato evento de esquema y eso le ayudaría a Google cuando tengas la web indexada si además ve que tú tienes datos susceptibles de evento pues puede ser que cuando veas la web en el listado te salgan las tarjetitas de evento allí con eso hay que tener cuidado porque a Google lo que le interesa es que tú le meta etiquetes toda la información de tu web pero como te pasas de meta etiquetar nadie va a entrar a tu web porque si ya ves según qué información haya en el listado para qué va a entrar a consultarla entonces ahí hay que tener hay que tener cuidado depende un poco de lo que quieras nuestro caso es un proyecto sin ánimo de lucro entonces a mí tener más visitas o menos me da igual yo lo que quiero es que venga gente a los eventos y crear comunidad por lo tanto es buena pregunta y aparte nos das más faena que es tener que meta etiquetar los datos de las meetups hay gente que se vaya ¿más preguntas? vale pues nos vamos a comer munch gracias